Más sobre cultura y sobre la vida. Bueno, pues yo en este caso pienso lo mismo que María. Para mí ser maestro es inculcar a los niños los valores, pero al final es una buena educación y hacer la mejor posible convivencia entre ellos. Para mí ser maestro es aportar lo que uno tiene dentro, es decir, lo que uno ha adquirido, esos conocimientos, y poder enseñarlos para que todos los demás puedan disfrutar de los mismos pensamientos. Pues para mí ser maestra significa todo lo que han dicho los compañeros, aunque todavía no sean maestros, no hayan empezado, pero yo desde mi experiencia, que aunque no es esto en un colegio, he dado clases y eso, aparte de transmitir todos los conocimientos, los valores y sobre todo disfrutar de los niños, y eso es que yo también aprendo con ellos. Siguiendo la línea de Marta, para mí es ese oficio que prepara a los niños que empiezan desde los tres años a enfrentarse a una sociedad que cada día fluctúa y cambia. Para mí ser maestro es disfrutar de los niños y enseñarles, inculcarles los valores y hacer de ellos grandes personas que en el futuro serán capaces de cambiar el mundo. Pues para mí ser maestra es lo mismo que ha dicho la compañera, además de enseñarles de una forma amena, para que lo puedan entender bien y no se les hagan pesadas las cosas. Para mí ser maestra es enseñarles a los niños y educarles. Además también, bueno, la fama que tiene de que solo se pinta y colorea y ese tipo de cosas que igual hacen que esta carrera no cobre importancia, además también porque igual no es tan difícil como otras carreras, pero eso no significa que sea más importante o menos. Pues yo pienso que actualmente los maestros no están valorados todo lo que tendrían que echarlo. Os voy a dar cuenta cuando empecéis la carrera de los compañeros que han entrado pensando que me he metido aquí porque me han hecho Dios fácil y me he metido a sacar de estos 4 años pintando, coloreando y haciendo manualidades y ya se me ha hecho y ya está. Pues esa gente no llega más a maestro. Porque es que si no les gusta de verdad lo que hacen y no innovan, no son creativos y es que se les nota que no les gusta ejercer. Claro, yo lo que quiero comentar antes de entrar un poco en la pregunta, que es lo que hemos estado viendo antes. O sea, el tema del respeto es uno de los valores que lleva el maestro. Y el problema que tenemos ahora es que la valoración completa del maestro ha decaído mucho, ¿no? No implica este respeto solo. Yo, como comenté antes cuando estuve en Estados Unidos, allí en los colegios cuando llega el profesor los alumnos se levantan y le dicen, os podéis sentar. Eso no, pero eso no quiero decir que cuando venga María Eugenia haya que hacer eso, ¿no? Lo que quiero decir es que el problema que tenemos actualmente en España, los demás se me pierde un poco, es que la figura del maestro ya pierde y carece mucho de lo que sería la fuerza, de la preparación, de lo que es como oficio. O sea, ni siquiera los padres nos tratan. Si un padre no me trata con respeto, imagínate el alumno, ¿no? Imagínate lo que sería la sociedad. O sea, para mí deberían de estar mucho más valorados. ¿Y el por qué? Pues como he comentado antes, que es el principio de todo, ¿no? Y debemos estar en un estandarte de la sociedad, y ya ahí hablo de respeto, ya hablo de muchos valores, en el que deberíamos de ser una figura tan importante como la de un médico. Y actualmente estamos... No quiero compararlo con ninguna porque no quiero desprenderir a ninguna manera como se hace con la noche. Yo considero que los maestros deben estar respetados, sí, pero no al nivel en el que un maestro entra en la clase y se levanta. Yo tengo un colegio de Francia en el que se hacía eso, cuando entraba cualquier progreso había que levantarse. Sí, pero no sé, yo considero que eso como que aleja mucho a los alumnos del maestro, y a mí lo que me gustaría como maestra sería que mis alumnos se sintieran cercanos a mí, que pudieran, no sé, que se sintieran como otra persona cualquiera. Y bueno, yo creo que no está valorado, yo creo que sé que la gente piensa que es fácil, la gente piensa que simplemente estudias una carrera de cuatro años, una carrera fácil, entras con una nota baja en esa necesidad y punto. Pero yo creo que es tan importante tener vocación y ser un buen maestro y la gente no se da cuenta, me daría mucho miedo que mis hijos cuando fueran al colegio no tuvieran un maestro que fuera maestro por vocación. Pues yo pienso que no, que no está para nada valorado en ser maestro. Y un ejemplo cercano que tengo es una amiga mía que hace medicina y hubo un examen de matemáticas muy difícil, que sucedimos las dos, y yo saqué una nota un poco más alta que ella, aunque seguía suspenso. Y claro, yo estaba preocupada porque quieras o no, es un suspenso. Y claro, ella lo que me dijo fue, no te preocupes porque tú quieres hacer magisterio. Entonces, como que en esta sociedad el hacer magisterio es como que no lo valoran, es como, bueno, quieres hacer magisterio porque no sacas buenas notas, quieres hacer magisterio porque es fácil, quieres hacer magisterio porque sabes que no vas a llegar a medicina. Y a mí eso, pues me parece que no está bien, que no tendría que ser así. Y tú quieres hacer magisterio porque sabes que te gusta enseñar. Y me gustaría porque, no sé, a mí me gusta mucho tratar con niños y eso. Yo esta vocación creo que la tengo desde pequeña, aunque bueno, siempre me ha gustado, pero eso muchas veces se dice, me gustaría hacer esto o lo otro cuando eres pequeño, pero realmente cuando he sido grande y he ido realmente conociendo la profesión, informándome más sobre ella y eso, como que he sentido que me llenaba. Es un trabajo que a mí me encantaría hacer de ello y no me veo en otro sitio. Por ejemplo, el año pasado, después de la presión de las oposiciones y eso, que me metía mi padre a lo mejor de que esa carrera no es la adecuada, pues me intenté replantear otras opciones, pero finalmente he terminado dejándome llevar por lo que a mí me gusta y por lo que a mí me llena. Ya no me dio la nota y me dio un huelva y me fui a volver a estudiar. Y estaba lista de espera en Óptica y ya cuando estaba allí viviendo un huelva y tal, al mes y pico me llamaron de la Universidad de Granada, que tenía plaza allí en Óptica. Pero me gustó tanto la carrera que dije, no, voy a hacer magisterio porque es que me enamoré de la carrera. Y básicamente eso, por vocación desde pequeña, la verdad es que no, lo siento mal menos. Pero por el segundo curso que hice de bachillerato, lo que hice de ese curso de mediadora y tal, me encantó. Y la verdad es que la carrera me ha encantado y por eso estoy preparándome las oposiciones y estoy luchando por cumplir ese sueño, ese maestro. Vale, antes, vuestros dos nombres como eran? Chari y Roberto. Es que cuando habéis contado estas historias me ha parecido bastante interesante, porque, bueno, para un poco ayudaros en lo que sería la decisión, porque tú eres una persona que ya ha recibido esa llamada de la vocación, ¿no?, de ser maestro, y tú tienes varias opciones, vamos a decirlo así. Yo cuando estaba en segundo de bachillerato, en este año un poco de tanto nervio, tanto estudio que hago, que llevo de hacer, yo tenía una opción muy parecida a la tuya, yo tenía fisioterapia, me gustaba, me gusta y me gustaba mucho el deporte, y también me gustaba enseñar. Y claro, son tres caminos en el que, por desgracia, el de ser maestro, cogiendo los tres creo que puedes acabar cayendo, que eso no está de todo bien. Pero bueno, yo realmente cuando recibo esa inspiración de decir yo, yo quiero ser maestro, no es otra que cuando hago selectividad y recibo la nota y me encuentro con que, bueno, las líneas directas a fisioterapia y a lo que sería INEF, ¿no?, la carrera, había sido un fracaso y el resto, bueno, medio que me había comportado, y me di cuenta que entre tanto esfuerzo se me había olvidado un poco lo que era la felicidad, ¿qué me hace a mí feliz? Y claro, a mí, si te lo digo de verdad, mis padres son maestros, mis tíos son maestros, en mi familia es que somos una familia de maestros increíbles, y yo siempre he adorado esa carrera, siempre me ha gustado mucho. En ese momento creo que es cuando un poco me digo, mamá, yo voy a ser maestro. Y claro, mi madre, como ha estado comentando varias de ellas, se pensaba que era un poco por la nota, ¿no? Dice, Guille, no te metas en cualquier cosa que la carrera de maestro, y claro, hay que tener cuidado porque cuando lleguéis, si llegáis a la edad de magisterio, os vais a encontrar con 900 personas que todos tienen vocación. Y es mentira. O sea, solo algunos la tienen, y yo os animo de verdad que, aunque toméis la decisión y vayáis a la carrera y no os guste, pues seis valientes tanto para maestros como para otras, ¿eh? Lo que os haga felices y, bueno, y que si caéis, como ha dicho ella, vosotros. Sí, y viendo a los alumnos, tratando con ellos, haciéndoles juegos, les llevaba regalos y los niños estaban también, bueno, y están contentos de verme, de estar conmigo. Entonces yo creo que fue simplemente esa conexión que siento con los niños lo que me hizo pensar que realmente yo sería feliz siendo maestra. Pues yo sinceramente siempre he querido ser maestra. Desde muy pequeña, porque siempre me ha gustado mucho eso, además como que tengo influencia de mis tíos, que todos han sido maestros. Y, pero, o sea, cada vez como que tengo más ganas, porque este año estoy dando clases a niños de primer edad elemental de música, en la asignatura de musicología. Y como que es como algo que te llena, porque ver a niños felices porque tú estás enseñando y les está gustando lo que les estás enseñando, o la manera en la que se lo estás enseñando, es como que te llena. Desde muy pequeña, porque siempre me han gustado los niños chicos y siempre me han gustado tratar con ellos. Pero cuando se lo comenté a mis padres, mis padres me preguntaron que si no quería coger una carrera más, como, a sentirlo más fuerte o más, como con más salida. Y yo me lo planteé, me planteé varias carreras, pero al final no encontraba una que de verdad me llenase y me gustaba, de verdad. Y después, como ha dicho antes Adriana, yo también leí la influencia de esa dicha hora y me sentí muy identificada también con ella. Falta de respeto, sobre todo al profesorado, y a veces también el abandono de alguna asignatura genera también, bueno, esa falta, ese poco interés por aprender. Y por lo menos si no te gusta esa asignatura, inténtalo, por lo menos por educación. En mi opinión, la dificultad de ser maestro es trabajar con niños problemáticos, que te tienes que adaptar a ellos al final, porque si no la clase no puede avanzar. Pues yo creo que las dificultades serían la falta de recursos sobre todo, tanto humanos como materiales. Por otro lado, la ratio cae por clase, que un profesor la ratio sea de 30 alumnos, es muchísimo. Y por otro lado también está, como ha dicho el compañero, la familia. Es que con la familia tiene que haber colaboración sí o sí. Es esencial y es súper importante. Y hay muchísimas familias que o se desentienden o van y se meten, digamos, en tus funciones y te pierden el respeto. Y yo creo que eso es muy importante. Yo siguiendo vuestra línea creo que son dos problemas. La desacreditación y la formación. Ha pegado un poco para todos los lados. Desacreditación un poco en lo que habéis comentado, ¿no? No estamos donde iremos de estar y no hay una opinión hacia nosotros como debería ser. Y luego también achaco a que hoy día tenemos unos problemas, gente con graves trastornos de conducta, diversidad funcional, diversidad en general, en el que no tenemos una formación, no se nos ha formado para eso. Y eso es un problema, porque tú no puedes dejar cualquiera ante estos problemas. ...los últimos años. Pero en la carrera hay una asignatura que es tutorial, por lo menos en mi plan de estudio, en Sevilla no se puede. Tutoría y atención a la diversidad. Entonces, atención a la diversidad era como un mes y medio de clase. Se da dos veces a la semana, ¿vale? Pues era diez clases o así. En diez clases te enseñan atención a la diversidad, que es el pilar fundamental de la educación. Vamos, es que es súper importante. Y te lo enseña esos tres créditos de carrera. ¿De cuánto tienes la carrera? Doscientos cuarenta créditos. De doscientos cuarenta créditos, tres. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque es que no solamente se tendría... Vamos, yo creo que la mención de educación especial, las asignaturas que yo he dado, la tendrían que cruzar todas las especialidades. Y que especial no fuese una mención, sino que fuese general para todo el profesorado. No que fuese una mención aparte, porque es que ya no es una educación aparte, ya no se ve como eso. Y nada, era ese punto que quería hacer. Y nada, era ese punto que quería hacer.